Yo creo que puede quedar bastante altito, eh Sí, pero Rizu le toca coza Claro, es verdad Así que se tiene que aplazar, así que aquí directamente se decide Quién va a ser el primero de la liga, por lo menos en la segunda jornada Así que nada, tendremos aquí a Manolo contra Game Over Glitch Que va a empezar justamente ahora Efectivamente, tres puntos contra tres puntos empezamos Muy fuerte ambos jugadores, sobre todo Manolo Metiendo mucho porcentaje la lata Que va a empezar ya a hacer tragos, a ponerse lo difícil A Game Over Glitch en el borde y de hecho parece que no quiere Manolo no le va a dejar salir de ahí Parece que esto puede ser un stock muy temprana No sé si eso va a llegar a cumplirse Pero por ahora Game Over Glitch sufriendo mucho, eh Manolo que no se deja golpear Esto es la loser final de ayer repetida justamente No está tocando Game Over Glitch para nada Manolo Pero bueno, cuidado porque sabemos que cualquier interacción Cualquier toquecito de Game Over Glitch es muerte para cualquiera Porque es que, fíjate, lo ha tocado Y ya tiene un 90 y algo por ciento, 100% En efecto, prácticamente Game Over Glitch lo juega muy bien Con ese que os puede darle la vuelta en cualquier momento Pero Manolo también lo tiene muy bien estudiado Con esa lata que pensaba que iba a llegar a matar Pero no es el caso porque le ha enviado al otro lado Esto seguramente va a llegar a matar No es el caso, pensaba que ese combo estaba asegurado Pero no parece ese combo tampoco Parece que ya tan alto porcentaje Lo que te queda es sacar efectivamente la lata Para llevarte la primera store de Game Over Glitch La lata es lo que le hacía falta para sacar la primera stock Efectivamente el robot que tiene problemas El perrito que está ya vacunado Y que va a hacer de las suyas Porque es que la primera stock viene por parte de la esquina roja Y que bueno, cuidado de la pesmas Que lo podía haber cazado perfectamente O sea, se esperaba bien Pero es que es Manolo el que ahora mismo Se está adaptando perfectamente a su contrincante Y es que lo que estaba diciendo antes Ellos ya se han enfrentado ayer O sea, que prácticamente es el mismo combate El mismo, pero aún así Game Over Glitch que va a sacar la primera vida de Manolo Pero no la primera del combate Y eso le da una clara de desventaja Sí, no es para nada la primera stock Pero es que prácticamente Manolo se está farmeando Solo por porcentaje Ahí está ese combo que prácticamente podía llegar a matar Pero no ha conviado el upper No ha llegado suficientemente lejos Y podría ser que eso fuera la segunda stock de Game Over Glitch Y efectivamente ahí se iba a volar Después de 8 fers Le conectaba el que tenía que conectar Y ahora Manolo con un stock de ventaja Tiene esto con bastante seguridad Veamos si Game Over Glitch le consigue dar la vuelta Y consigue su venganza de la partida anterior Del combate anterior de ayer Sí, Manolo que está agresivo todavía Tiene que cuidarse un poquito Porque Game Over Glitch, lo que decíamos antes Un toque y adiós Un toque y te despides No te da tiempo de despedirte de tu familia Tienes directamente que despedir clemencia Porque si no, bueno, cuidado Atención que lo tenía ahí Está ahora mismo Game Over Glitch en el aire Cuidado Manolo que puede estar En una situación bastante desventajosa Pero que Manolo va aguantando como puede Y es que el perro pato no muere No, el perro pato sobrevive Si Chapi vive la leyenda Así que el 6B que le daba una unidad de toques Se iba para abajo Game Over Glitch que tiene ahí montado el setup Medio suyo, medio de Manolo No sabíamos de quién era qué El upper que se va a llevar la segunda vida De Manolo por delante Y esto lo va a poner bastante even Aunque Manolo parece que cada vez que se encuentra En esta situación contra Game Over Glitch Gápidamente pone su porcentaje en el contrario Y bueno, pues ahí lo vemos Entrando a tope Sí, estamos viendo sobre todo Game Over Glitch Cómo ha conseguido remontar la situación Cuidado Cuidado Game Over Glitch por donde pisa Cuidado Game Over Glitch por donde pone el gatillo Menos mal que la gasolina está muera Menos mal que la gasolina Bueno, espérate A ver, en el mundo del Smash sí A lo mejor sí Pero aquí no Aquí efectivamente no Pero que tiene que tener cuidado Game Over Glitch Porque si no se le puede complicar bastante El Jairo que entra en escena La lata también Pero que no le va a dar Le va a dar un golpecito Pero ahora sí que se lo va a llevar Manolo La primera partida De esta No sé qué ronda es Segunda jornada Segunda jornada de la liga Y bueno, pues bastante sólido por parte de Manolo A pesar de los problemas que ha tenido Sí Bueno, al final Manolo ha jugado muy muy sólido Pero es que Game Over Glitch parece que poco a poco ya se va adaptando Parece que está mejor preparado para este combate que ayer Porque es que ayer fue una bestialidad Cómo jugó Manolo, cómo lo hizo Prácticamente no dejando que esperar a Game Over Glitch En este combate se ha visto ya bastante más igualado Así que veamos si Game Over Glitch le consigue poner el 1-1 En el marcador O si Manolo sigue tan enchufado como está ahora mismo Lo veremos porque yo creo que ya ha sido hora de adaptarse por parte de Game Over Glitch Es cierto que antes ha tenido un poquito de problemas Pero se ha conseguido adaptar y llevarlo a la última vida O sea que no está nada perdido Comienza el segundo combate y de momento bastante tranquilito Sí, por ahora chill Aunque es verdad que aún así Manolo sigue metiendo daño Sigue metiendo porcentaje simplemente de dos combitos de Saipi Aunque mira, mira, mira qué bonito lo ha hecho ahí Game Over Glitch con ese pequeño combo de Dauntil A Forward Smash que eso le va a llevar a Manolo A estar en una situación Madre mía Cómo le acaba de meter con la gasolina Con el tubo de escape Le acaba de hacer la mayor virguería de su vida Madre mía Game Over Glitch a 100% que está Está a números rojos todavía Atención que puede salir una situación bastante desventajosa Por parte de Game Over Glitch porque está en el borde Atención que no se perdona nada Se la devolvió No se perdona nada duende ¿Qué está pasando? Pues lo que vendría siendo la palabra venganza con todas las letras Ahí veíamos el spike de Manolo en contradicción Al que le había hecho justo antes Game Over Glitch en el borde De hecho volvemos a esa situación tan peligrosa Para el perro pato Vemos si la lata Veamos si consigue salvarle De hecho va a llevarle justo a ese Apex Smash Que se va a llevar la segunda vida de Manolo por delante Game Over Glitch que como comentaba Está mucho más Mucho más on point que ayer Mucho más enchufado Y le está dando bastante más guerra a Manolo En este combate Y veamos si todavía No le puede No le puede poner ese 1-1 en el marcador ¿Qué ha pasado en este combate? Que de repente Han pasado solamente dos minutos Y lo que habían sido dos minutos Ayer y la primera partida Eran de repente cuatro O sea es que Han acelerado el ritmo De una manera completamente abismal Y es que Manolo está ahora mismo contra las cuerdas Contra Game Over Glitch Que le va a sacar la segunda vida Otra vez están ahí En la ventaja Pero cuidado Game Over Glitch Qué bien lo juega Glitch Qué bien está espaciando todas las cosas Como tiene que ser El pistolero que sale El Apex La cadena de Apex El combo que va a seguir todavía No lo va a soltar Por Dios Suéltalo No lo va a soltar del brazo Está ya enfadado Ya por favor Suéltale el brazo Que tiene que acabar el perro Tiene que tener mucho cuidado Ahora volviendo al borde Ese downer que no va a llegar a conectar la lata Así el Apex No va a llegar a matar todavía Pero por poco la lata que le va a explotar a Manolo Dios mío por favor Manolo no te mata con tu propia lata Ahora sí Tiene que tener muchísimo cuidado El downer no vuelve a conectar Y el backer que se va a llevar la vida Volviendo a poner el 1 a 1 en el marcador Y va a decirte que no se ha puesto la skin Del 101 Dalmatas Y por eso No se ha puesto la skin Y por eso ha perdido Puede ser Pero bueno Esta sí que es verdad Que es la skin que utilizamos ahora Sí Pero me sigue pareciendo exagerado Porque se sigue cumpliendo lo que había dicho No ha perdido todavía Con la skin del 101 Dalmatas Creo Eh sí Creo que es la segunda partida No fue la de Manolo y Negatec La leyenda no Bueno A mí me hace feliz pensar que es eso No Bueno Allá vamos Volvemos a campo de batalla Chiquitito Y veamos si Manolo se pone las pilas Porque le ha conseguido poner El 1 a 1 en el marcador Sí le ha puesto el 1 a 1 en el marcador Como tiene que ser Porque es que la partida anterior Era bastante agresiva Y yo no sé cómo de repente Han cambiado las tornas De algo que parecía un paseo del campo A de repente una concentración de moteros O sea Es que es increíble Cómo ha cambiado el ritmo de la partida Y bueno Que Manolo está diciendo Tositas ahora mismo De oye Que tú antes has tenido la ventaja Pero es que ahora No voy a dejar ni que me toques Pues sí La verdad es que Parece que Manolo No quiere dar su brazo a torcer No quiere literalmente Ni darle una oportunidad A Game of the Glitch Para jugar 20% solo Sí, sí, sí Estamos viendo aquí Una superioridad absoluta Por parte de Manolo Al principio de este combate Pero es que chequea Como Game of the Glitch Una vez que te pillan el borde Con ese crop No te deja salir Es muy complicado Y ahora sí Vuelve Manolo Al center stage Tiene que tener cuidado Porque ahora Game of the Glitch El que está fuera de escena Los setups de Manolo Que son muy peligrosos Pero es que Game of the Glitch Puede montar esto En cualquier momento Sabemos cómo Esa batidora puede atracar Pero para atracos Chequea este casi 30% de una sola interacción Tienen que tener Ambos jugadores mucho cuidado Pero es que Manolo Recordemos que todavía Tienen esa primera stock disponible He visto el Jairo Cogerlo Manolo Y he visto el peligro En los ojos de Game of the Glitch Porque yo no sé Qué tramas tiene el perro pato Pero alguna seguramente Tendrá De momento Game of the Glitch Que está sufriendo Un poquito por su parte El robot que parece ser Que todavía no tiene Los drivers necesarios Como para poder adaptarse De repente Manolo Que ha dicho directamente Vamos a pausar el juego No es modo pausa Pero yo te lo pauso Espérate Me tengo que sonar la nariz Cuidado Ay la batidora Por Dios No pasa nada Porque se tea O sea se vuelve suya La lata cuando le da Con el 6b de hecho Ese Vaker se va a llevar La primera vida De Manolo Por los aires Pero veamos si esa lata Como vea No es suficiente Para llevarse la segunda vida De Game of the Glitch Esa tampoco Por Dios Cuántas latas quieres Cuántas latas quieres Tengo para poder salirse De escenario Lata de Pepsi Coca-Cola Cuatro Lata de Fanta De naranja Señora Como en la playa Atención Que le quita La segunda vida Game of the Glitch Es que cuidado Que Manolo Está en modo diablo Dios mío Dios mío Que no lo suelta Empezamos ya Como en esa primera Stock Manolo Que prácticamente No quiere que le toque El 0 Tudeta Y no se da Con su propia lata Y se va ese 0 Tan bonito de porcentaje Fuera Pero el que también Se puede ir fuera Como una lande Bien es Game of the Glitch Tiene que tener cuidado Ahora es Manolo El que tiene que tocar suelo Pero veamos si lo consigue Efectivamente Vuelve al escenario Efectivamente Que vuelve al escenario 110 que tiene Pero que no lo va a soltar Atención Cuidado que eso Podría haber sido peligroso La esquina roja Que está Ahora mismo Tranquila El backer Que va a salir Y va a ser Manolo El que acabe ganando La tercera partida 2-1 En el marcador Es que se coloca el primero De la Brinstar League Pues sí Muy muy close Lo tienen ambos jugadores Muy muy close Para ponerse O empate O a Manolo Como el primero De esta liga Eh A saber Game of the Glitch Ya hemos visto Que puede ganarla Manolo tiene ese nivel Tiene esa potencia Para poder ponerle El 2-2 En el marcador Pero veamos si Manolo sigue Ay Dios mío Punch out A ver Música de punch out Le va a golpear Y no lo suelta Efectivamente Pues a ver si hay algún tipo de cambio ¿Cuál es la velada del año? Esta Esta de aquí Esta de aquí Bueno no es una velada Porque esto es de día Pero bueno no pasa nada Bueno pero aquí El hipódromo parece que sea de noche Entonces da una mentilla Así parecido Luces de neón Luces de noche Sí Música de punch out De boxeo Sí, sí, sí Pero bueno no pasa nada Tenemos aquí el cuarto combate Que el anterior ha sido Dominancia completa Por parte de Manolo Y que a ver si Este no lo repite Porque yo quiero que Game Over Glitch De un poquito de juego también Y que acabe en un bonito empate ¿No? Sería curioso ¿No? Ver el empate En esa clasificatoria De la liga Pero por ahora Parece que Game Over Glitch Está decidido a poner el doto En el marcador Manolo que dice Espérate que te meto Un par de conversiones Y te arreglo Este combate De tan tranquilo Que estamos teniendo por ahora El save Que no va a llegar a conectar El nerd Que le saca del escenario Y la lata Que no se va a ir a ningún No va a conectar con nada Como Sastre Te arreglo lo que quieras Te arreglo el combate 120% Que tiene el perro pato Cuidado que puede ser peligrosa La jugada de Game Over Glitch Atención que ya sabemos Que es muy peligroso Es muy pillo Es el Bart Simpson Desmás Sevilla Que te toque y te destruye Cuidado Que lo tiene ahí En el escenario Lo va a agarrar el up Pero que lo va a matar No va a ser suficiente 157% Que son los números Ya que se lo comentaba Alma ayer Que parecen morados No parecen ni rojos De tanto que estaba aguantando Duck Hunt Si ya el rojo Prácticamente se quema Se vuelve prácticamente Morado Oscuro Negro Marrón No sé Pero bueno Tiene que tener cuidado Manolo Porque Madre mía Como estalea Game Over Glitch Con el up Y la gasolina No sé Cómo se nota Que se la cargaran A este robot Tiene que tener cuidado Ahora Game Over Glitch Volviendo al escenario Madre mía Manolo Deja embolarte Con tu propia lata Por favor Te lo pido Casi todo el porcentaje Que tienes encima Es tuyo Bueno pues entonces Un poquito de cuidado Que a ver si esa lata Que a ver si esa lata Llega a matar Todavía no El robot pesa Que da gusto Está hecho de titanio Pero eso no se va a salvar De esa lata Cómo pesa Bueno Que acaba de suceder Que acaba de suceder Game Over Glitch Que se acaba de suicidar Y acaba de perder la partida Las reservas naturales De gasolina Que se han acabado Se las había aventado Todas en las anteriores partidas Y el robot Se ha caído Bueno Creo que lo que quería hacer Era landear en el escenario Y hacer escudo Y se la he bufereado Puede ser Es posible Tiene toda la pinta La verdad Pero bueno Mi simple day Es efectivamente Se escurría El robot aceitoso Por el escenario